Me preguntan por qué escribo canciones de amor perdido Si para escribir bonito se tiene que andar herido Me preguntan por qué canto canciones de odio y llanto Si para cantar bonito se tiene que sufrir tanto Me preguntan por qué yo cuando canto de tristeza Es porque un recuerdo de ella se me vino a la cabeza Me preguntan por qué tiemblo cuando canto a lo dorido Es por un amor que tuve y hasta ahorita no la vendo ¡Suscríbete al canal! Me preguntan por qué escribo canciones de amor perdido Si para escribir bonito se tiene que andar herido Me preguntan por qué canto canciones de odio y llanto Si para cantar bonito se tiene que sufrir tanto Me preguntan por qué yo cuando canto de tristeza Es porque un recuerdo de ella se me vino a la cabeza Me preguntan por qué tiemblo cuando canto a lo dorido Es por un amor que tuve y hasta ahorita no la vendo ¡Esto me! ¡Esto me sin acusión es que está un peças que se coma que yo cuando canto a lo dorido! ¡Oh! ¡Gracias!